Bueno, estoy viendo... Estaba buscando alguna información... A ver si se escucha... ¿De quién canta esta canción? Que es Green... Blondita... Vamos a retrocederla... Espera... Ahí está... Así comienza... Exacto... Al aire... La B96FM... As long as I am with you... My heart continues to be... With every step we take... Kyoto to the bay... Strolling so casually... We're different and the same... Get you another name... Switch up the batteries... If you gave me a chance... I would say... It's a shot... In the dark... But I'll make it... No way to do... You can't shame me... When I am with you... There's no place I'd rather be... 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 Vamos a escuchar... A ver ahí si... Como se escucha bien o no... Si... You stay down on a mission... Asi es... Clean... Bandit... Clean Bandit... El tema se llama... Roger B... Ahí está... Para ustedes... Por supuesto... En directo... En la B96FM... Y vamos con esto... Que ya lo conoces... En directo... En la B96FM... En la B96FM... En la B96FM... With the air, like I don't care, baby, by the way Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Here come bad news talking this and that Well, give me all you got and don't hold it back Well, I should probably warn you I'll be just fine No offense to you, don't waste your time Here's why Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Exactly Exactly O Vamos con Erromaya Jaime Williams Seaglo Simplemente lo mejor Pero no inter y seis FM Que se conecta en forma directa Saludando a todos nuestros amigos que están en los cinco continentes ¡Vamos! Saludando a todos nuestros amigos que están en los cinco continentes ¡Vamos! Saludando a todos nuestros amigos que están en los cinco continentes ¡Vamos! Saludando a todos nuestros amigos que están en los cinco continentes ¡Vamos! ¡Vamos! Saludando a todos nuestros amigos que están en los cinco continentes ¡Vamos! Saludando a todos nuestros amigos que están en los cinco continentes ¡Vamos! 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 ¡Ay, poesita la concuneta! ¿Cómo está? ¿Qué pasa, concuneta? ¿Qué pasa? ¿Queda agüita? La concuneta quiere agüita Agüita para ti, concuneta ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, 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 sí Por supuesto, ahí estaba George Michael Let me up before Du-Go-Go 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 Ay, Du-Go-Go Du-Go-Go Ay, ay, ay Vamos con esto Por supuesto Tu fotografía En la B96 FM Cada vez que yo me voy Llevo a un lado de mi piel Tus fotografías Para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más Que amarte Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Y en las estrellas Tus ojos ver Cuando tus fotos Me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos Yo me valgo Yo me valgo del recuerdo Casi turno de tu voz Y de nuevo siento enfermo este corazón Que no le queda remedio más Que amarte Y en la distancia Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Y en las estrellas Tus ojos ver Cuando tus fotos Me siento a ver Así es En vivo Bien directo Dice Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Ahí recién la Melita se estaba conectando Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Se me va esta Esperate Se me va 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 la canción Mi hermano Que pasa con esta cosa Que mierda vamos a poner ahora Mi hermano No lo sé Bueno ahí va tú Que pasa con esta cosa Para eso está cancelando los auspicios Mi hermano Los auspicios Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Oye mi hermano que va a hacer nuestro auspicio Hasta vuelo Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Por eso estamos acá justamente buscando una canción que te guste o no te guste No importa Me da lo mismo No Mentira ¿Qué estás diciendo? Estás loco Estás loco Oye saludamos a toda la gente que nos escucha También Melita Delgado Por supuesto que siempre está con nosotros Juan Roberto Bocas Ahí pone sus Sus vituperios ahí Sus Stickers Oye me meto A los stickers Para escuchar Los videos Y Estaba Me bloquea Me bloquea Pero como Ay 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 Vamos con Otra canción Totalmente distinta Super buena Te va a gustar Vamos Chubela Te va a gustar Te va a gustar Everybody let it rock Everybody knows they're a block Put dead into a jail That rock, 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 rock Sad it's like we're sitting on a block of stone But over in the corner we've been all alone Under woman said Hey buddy Don't you be no square You can't find a partner Use a wooden Round And Everybody let it rock Everybody in the whole cell Now Put dead into a jail I Bueno, yo dije, como Juan Roberto Bocas, pone tantas 12 pulgadas, ¿eh? Ah, que tengo, me quedan algunos vinilos por ahí Oye, que costaba, esta canción que voy a tocar ahora en 12 pulgadas y también en longplay costaba un mundo con sedicio, te la vendían por cualquier nuca Atención, capital tropical, en el aire Capital tropical, en la versión 12 pulgadas Muy bien Eso sí, no, no se dirá entera Es más, es más re larga Vamos con esto No, no se dirá entera Get it on, get it on, mini capital Get it on, get it on, mini slippery guitars Get it on, get it on, mini settlements Get it on, get it on, mini slippery guitars Así es, así es, así es, así es, así es, sí, 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 sí. Vamos con esto. Se presenta, comienza el desfile. La gente aplaude. Todo listo para comenzar. Así es. La pasarela está lista. Luces, colores y más. A esta hora Pog. Exactamente con Madonna. A esta hora. A esta hora Pog. 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 Por supuesto es Prince Con el tema Let's go crazy B96 FM Lo mejor para ti Dale And if the elevator tries to break you down I'm crazy Punch your airflow If you don't lie What you living in Take a look around At least you got friends I call my own lady For a friendly world She picked up the phone Chatting on the floor That's all I heard I'm gonna let the elevator break I'm on low Let's go crazy Let's get nuts It's the fur, fur, fur But then I did it But I saved the truck Let's go I'm excited Don't know why Maybe it's cause We're all gonna die What do you do What do you do What's it all for What's it all for Let's get nuts For the people Come knocking on your door Tell them I ain't gonna let the enemy Break us down No, no, let's go Let's go crazy Let's get nuts For a road from a man Until they put us in the truck Let's go Come on baby Let's get nuts Yeah Let's go crazy Ya nos vamos amigos Con supuesto Con esta música The Culture Club Is America A Bermatize 6 FM Saludando a todos nuestros amigos Y esto termina Ahora ya Chao, chao Que estén bien Cuídate Que tengan bonita semana Todos ustedes Amigos míos Adiós Adiós Gracias.